Hola que tal amigos, bienvenidos al canal Pinzas con Millos y Aguijones. Esta vez les vamos a traer lo que es la visita al museo de la Ciudad de México, en donde se hizo una expo extraordinaria de plantas carnívoras, con gente mexicana que es cultivadora y que tiene una gran calidad en sus ejemplares. En donde aprendimos bastante la verdad, hubo muchos cursos, este es un museo bastante interesante, muy cultural y sobre todo quiero agradecer a nuestro amigo Iswari, que es uno de los organizadores principales de este evento y también lo hizo posible la condesa Nelly López de Aquino. Es la persona responsable la que hizo posible esto y gracias a ella estos espacios se lograron. Y recuerda, en este canal, aprende, sorpréndete y enamórate de los animales, solo aquí, en Pinzas, Colmillos y Aguijones. Vamos al video. Llegando al museo de la Ciudad de México, donde hoy se llevará a cabo esta expo Cultura Carnívora. Es la primer expo que se hace en este recinto, que la verdad tiene mucha, mucha historia. Va a haber talleres, va a haber muchas, muchas cosas, sobre todo plantas carnívoras, tal vez algunas cactáceas y suculentas. Y pues vamos a ver qué hay, vamos llegando. Y el primero que vemos es Skull Plants. Una de las, de los expositores, perdón, que llevan desde el primer animalia la vista. La verdad, está padrísimo y vean qué cantidad de plantas, vean cuántas especies trabaja. Todas en excelentes condiciones, vean nada más esto. Qué gran variedad tiene este amigo y la verdad, lo conozco desde hace un buen y sus plantas siempre están muy accesibles y en muy buenas condiciones. Aquí también cabe mencionar que hubo un taller en donde hacían separadores de libros con naturaleza muerta o plantas secas, que también es una forma de darle un segundo uso. Pero vean, tiene unas especies bien raras como las que están aquí. Vamos a ver al siguiente expositor. Primero, tuvimos algunos inconvenientes con el audio. Sí los habíamos entrevistado, pero tuvimos que editar el audio. Nos comentan que aquí tienen unas droseras espatulatas, son de las pocas que hubo. Droseras capensis, que también están muy, muy bonitas. Pero vean esta planta, amigos. Estas zarraseñas están grandísimas. La verdad, valoren el trabajo de estos cultivadores de plantas, porque de verdad para llegar a ese tamaño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Para llegar a este tamaño de zarraseñas, la verdad, son años, años de cuidado, de trabajo constante y sobre todo de mantenimiento a estas plantas. Nos están mostrando un poquito las semillas. En esta expo es de los pocos lugares que podrías encontrar semillas, amigos. Semillas que sí son fértiles. Nos están mostrando un poquito de lo que son los pequeños y las pequeñas zarraseñas, algunas droseras y pingüícolas. Desgraciadamente, por el audio no pudimos ayudarle más, pero miren, la verdad, cuando alguien te lo te explica de esa manera tan feliz, tan orgulloso de su trabajo, es porque es una persona responsable y un hobby bastante, bastante hermoso. Nos comentaba que esta zarraseña tiene como 5 años. Y vamos con otro expositor. Aquí tenemos un poco de suculentas. Zarraseñas muy, muy pequeñas. Ahí lo podrán encontrar también en redes sociales. No olviden contactarlos. Rhinoplants. La verdad, tenía también muy buenos cactus. Y unas macetas muy, muy bonitas. Esas zarraseñas que también están de muy buen ver. Y también son muy grandes, pero también tenían las pequeñas que eran muy, muy accesibles. Y me parece que eran unos litops los que estaban en la charola. La verdad, era una variedad impresionante y sobre todo las macetas muy útiles. Aquí nuestro amigo nos está mostrando un poquito de lo que es la pingüicola, que también es endémica de México. Está bastante, bastante grande. Yo he visto unas muy pequeñas. Y estas son unas necentes, que también son algo raritas, pero estas nos están mostrando que estas atrapan con una técnica diferente. Y estas son otro tipo de pingüicolas que ya están floreando. Muchas gracias, amigo. Y vamos a buscar más. Vean qué padre joyería también estuvieron vendiendo como recuerdo. La verdad es que la expo estuvo muy, muy buena para hacerla. Son muy bonitos recuerdos que te podías llevar a tu casa. Y aquí estamos con la emblemática muestra tipo altar que pusieron en medio del museo, entre todos los expositores. Vean nada más que impresionante. Y bueno, aquí tenemos un amigo que ya tiene muchos, muchos años en esto y nos está platicando que este terrario lleva dos años siendo bioactivo. Realmente dos años y todas son plantas carnívoras con muy buen mantenimiento y que se han logrado en esta pecera. Es impresionante. Realmente tienen y saben de qué están hablando, amigos. Muy, muy bello. Y nos comentan que pueden hacerte a tu gusto tu terrario. Y también tienen algunos souvenirs bastante interesantes. Unas macetas, unas plantitas carnívoras como las de Mario Bros. y están padrísimas. La verdad, están padrísimas. Muy, muy impresionante, la verdad. Y sobre todo, esa pecera que está de locos. Hay unas peceras, hay unas macetas, perdón, que son de fibra de coco tipo coquedama, que también están padrísimas. La verdad, muy, muy padres. Y aquí nos estamos mostrando unas macetas porosas que también son especiales para algunos tipos de carnívoras. Y las famosas, los famosos terrarios de cristal. Al igual que otras plantas que llevo para poder llevar más variedad, ya que hay gente que le gusta de todo. Y los terrarios de cristal que también se ven muy, muy padres. ¿Cómo ven, amigos? Realmente era una belleza venir a este lugar. Sobre todo este anefente, es colgante, que le ayuda bastante, bastante bien esa maceta. Hola, ¿qué tal, amigo? Y aquí tenemos otro amigo que nos está mostrando su stand. Esas son un poquito de anefentes. Cabe mencionar que tiene muchas, muchas especies de anefentes. Algunas arrasenias ya bastante crecidas de varias especies. Cada especie tiene su forma diferente e incluso su forma diferente de floración. Nos está mostrando una Venus atrapamoscas, que es una de las más emblemáticas de las especies de carnívoras. Y unas espatulatas, que son también pertenecientes a la familia de las groseras. ¿Qué les parece? Esa varita que se ve, es una varita que es tal cual el tallo de una de las flores que le están creciendo. Así de pequeñitas, ya pueden florear. Y se ven muy padres en la floración. Esas son groseras capensis. Esas se ven muy, muy padres. Tienen unas gotitas llamado micelo, en el cual se puede quedar pegado a los insectos para poder ser digeridos por la planta y aprovechados los nutrientes. Hay pequeñas y grandes. También tenemos otra vista muy, muy grande de todo lo que llevaban y una variedad bastante, bastante impresionante. Si te lo perdiste, se van a hacer más fechas. Posiblemente haya otra expo próximamente en otro de los museos principales de la Ciudad de México. La Ciudad de México es un lugar bastante padre para conocer, incluso aunque vivas en el lugar. Y la verdad, valió mucho la pena. ¿Qué les parece? Y bueno, aquí tenemos a nuestro amigo que nos está mostrando un poquito de lo que le queda, ya que fuimos el día domingo. Y el estuvo muy, muy concurrido el sábado. Entonces ya tenían muy pocas plantas, la mayoría. Pero nos están mostrando bastante bien. Nos comenta que la musífula Venus tiene un sensor que le permite agarrar y cerrar cuando un insecto cae. Mientras que esta, que es un anefentes, tiene un líquido en esos sacos que le permite digerir a la presa. Aparte de que es una trampa muy, muy efectiva para poder atrapar a los insectos. Y aquí nos enseña, muy pocos tenían esta especie, que son plantas carnívoras, pero acuáticas. Realmente es impresionante, ¿no creen amigos? Se llama auricularia y son muy, muy interesantes. Esta es una auricularia, urtricularia, auricularia, algo así se llama. La verdad no soy tan experto en plantas. Pero nos está comentando que es una buena idea que cuando tengas esta carnívora, le des la oportunidad a los caracoles, ya que hacen un tipo de biosíntesis, en la cual uno se protege al otro. ¿Qué les parece? Es una buena forma de mantenerlas bien. Y esta es una pequeña pingüícola. Está muy bebé, pero se ve bastante padre. Y nos comenta que estas también sueltan una secreción pegajosa, en la cual cuando se pade un insecto en sus hojas, se queda pegado. Y este es un tipo de suculenta que nos está mostrando ya que llevó variedad, porque hay mucha gente que las pide. Y así llevar más diversidad y dar a conocer también otras especies que no necesariamente son carnívoras. Y aquí lo conocemos fuera de la ley, plantas carnívoras. Hasta luego. Aquí tenemos esta pareja de amigos que trabajan muy, muy bien. y nos están mostrando su stand. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nos regalan una excelente calcomanía. Se llaman prion y los puedes encontrar en redes sociales. Y también tenemos varios tipos de plantas carnívoras. Entre ellas las venus, que estamos viendo del lado izquierdo de la pantalla. Y del lado derecho también tenemos estas impresionantes pingüícolas, que también tienen muchos tamaños. En este caso es una pingüícola muy, muy pequeña. Y desde pequeña buscan la forma de adquirir algunos insectos para poder ser consumidos. Recuerden que de todos modos son plantas carnívoras. Y lo principal que requieren es agua, especialmente la destilada. La que es de llave le puede hacer muchísimo daño y eso puede causar muchos problemas, amigos. Ténganlo en cuenta y asesórense después de comprar cada planta carnívora. La verdad vale mucho la pena. Es una especie muy, muy impresionante. Aquí nos están mostrando otros tipos y nos están enseñando los tamaños que tienen, ya que llevan de todos los tamaños porque son cultivadores. ¿Qué les parece, amigos? Entonces, de verdad, esto es impresionante. También nos enseñan un poquito de auricularia. Y otras plantas algo raras, como la sarraceña, que también está bastante grande porque ya tiene muchos años de crecimiento. Y dos especies diferentes que nos están mostrando, nos están explicando que es muy diferente. Y este, se podría decir como camotito o tallo, que es una planta muy, muy rara. Algo parecido a las orquídeas, que son plantas parásitas. Y se agarran de un tronco para poder seguir viviendo. Y aparte nos comentan que aunque estas ya están vendidas, pueden seguir trayendo ya que las cultivan y tienen una floración bastante, bastante bonita. Y vale la pena tener y cuidarla mucho. Aquí estamos en otro de los stands. Nos están mostrando un poquito de lo que tienen. En este momento no pudieron darnos entrevista porque está este impresionante taller de terrarios que estaba súper bien y duró bastante tiempo. Aparte de que, la verdad, la gente estaba muy concentrada en su terrario. Este amigo nos va a mostrar un poquito de lo que es también. Principalmente son las pingüícolas. Pero nos está explicando que todas estas son especies muy diferentes de pingüícolas. Incluso hay unas son pigmeas. Son muy pequeñas y ya son adultas. Sobre todo estas las crían tipo comunidad. Y hay algunas que son completamente terrestres. Además de que era uno de los pocos expositores que nos mostró fotos de las floraciones de cada especie. Vean todas esas pingüícolas. Algunas tienen flores diferentes, hojas, perdón, diferentes. Y se ve bastante impresionante. Y estas son todas las floraciones que hay. Ahorita nos va a explicar más a detalle. Conforme veamos cada pingüícola. Y también la floración es de diferente coloración dependiendo la especie. Como esta. Y nos va a mostrar que es esta de hojas largas. Y saca muy bonitas flores. Esta saca este tipo de flor blanca pequeña con el centro amarillo con moradito. Otra es esta. Si se dan cuenta y ponen bien atención. Van a observar a los insectos pegados con el micelo que les comento. Que suelta sobre la hoja. Y sobre todo es también es una miniatura bastante interesante. Y si se han dado cuenta en el video. Tienen la especie marcada de cada una en la maceta. Y aquí tenemos a estos amigos que nos están mostrando un poquito de las zarraseñas que trabajan. Nos van a comentar un poco. Nos va a explicar. Realmente nos explicó. Tanto las especies diferentes. La forma de las trompetas. Y nos comenta que esta es una forma de defenderse y de comer. Ya que la parte interna es muy muy resbalosa. Y cuando el insecto se introduce o se para en la orilla. Ellos resbalan y caen. Y de esta manera la planta puede nutrirse. Son trampas muy muy interesantes. También aquí tenemos otras más pequeñas. Que son las unas groseras. Que están con muy muy buena humedad. Y muchos souvenirs que llevaban bastante impresionantes. Que la verdad valían mucho la pena. ¿Qué tal ven en la expo amigos? De lo que se perdieron por no ir. Y regresamos con nuestro anfitrión. Uno de los organizadores de aquí de School Plans. Persona que ha ido la verdad hizo el esfuerzo. Nos comenta que fueron más de 20 expositores mexicanos todos. Que hacen un esfuerzo día con día. De mantener a sus plantas en un estado excelente. Fue una expo que sinceramente fue todo un éxito. Nos explica un poquito. De que todo ha funcionado bastante bien. Y también. Este tipo de eventos ayudan para que el hobby se una mucho más. Y que seamos los mexicanos quienes estamos produciendo estas excelentes plantas. También nos comenta que va a estar en Animalia. Así que no se lo pierdan y vayan a verlo. Porque en Animalia no solo lleva plantas carnívoras. Sino que también plantas exóticas. Nos está mostrando un poquito de lo que eso están. Algunas zarraseñas. Algunas nefentes. Algunas groseras. Bueno, bastantes groseras. Algunas cefalotes. Que la verdad esta que está en pantalla está impresionante. Y son de las preferidas. Y son muy raras para verlas de ese tamaño. Pingüicolas. Las zarraseñas. Y nos va a mostrar lo que fue la estrella de su stand. Y que volaron. Sinceramente volaron esas. Esas especies. Aquí se alcanza a apreciar un poquito. Son muy muy bonitas. Y sobre todo. Esta última que nos presenta. Fue una de las más impresionantes de su stand. Está muy padre. Y lo felicito y le agradezco. Por esta hermosa expo. Que valió mucho, mucho la pena. Y la verdad. Miren nada más que calidad de planta. Las trampas son impresionantes. La forma que tiene. Los cuidados y el crecimiento. Que se ve que tiene la planta. Es impecable. Gracias amigo Iswari. Por invitarnos. Realmente la invitación. Nos la hiciste a nosotros. Para mostrar un poco. A nuestros suscriptores. Que también le agradecemos. Que le estara aquí. Y que de alguna manera. Haga posible estos eventos. Y que siga nuestro canal. Y también cabe mencionar. Que gracias. Al museo. De la Ciudad de México. Visítenlo. Tiene muchas expos disponibles. Y permanentes. Y también el recorrido. Que hacen los días domingo. A la una. Gracias a la condesa. Por dar la oportunidad. A estos eventos. Nelly López. De Aquino. Muchas gracias por esto. Es impresionante. Seguramente esperaremos. Más fechas. Para ir. Muy bien amigos. Como siempre. Tenemos estos amiguitos. Estos gatitos bebés. Que están buscando. Un hogar definitivo. Todos son bebés machitos. Y. Desgraciadamente. Pues recogieron. Una gatita. Que fue abandonada. Y pues ahora. Están estos bebés. Que están buscando casa. Están tratando. De buscarles casa. Ya que en redes sociales. No se ha podido. Encontrarles. Un hogar definitivo. Tenle la oportunidad. Por favor. De encontrar. Una linda casa. En la cual puedan. Recibir todo el amor. Que se merecen. Y que puedan ser cuidados. De manera responsable. Recuerden. Que todo es con protocolo. De adopción. Y. Si no puedes adoptar. Compártelo. Son varios chaparritos. Que buscan casa. Ahora. Tenemos. En adopción. Otros chaparritos. También son perros y gatos. Un gatito. Y unos perritos. También se les está buscando casa. Estos son los datos. Como se les dice. No compren. Adopta. Y sigan protocolos de adopción. Son estos perritos. Y están buscando todos casa. Por favor. Ser responsable. Si es que quieres adquirir alguno. Recuerda que. Son vidas. Las que estás. Recogiendo. Puede ser un compañero. Incluso puede ser. Tu compañero de vida. O también tu terapia. Por qué no. Pero todo. Implica. Una responsabilidad. Ten en cuenta eso. Y se consciente. De tenerlo. En buenas condiciones. Y bueno. Aquí está la adopción. Es Juanín. El gato. Tenemos estos perritos. También. Recuerden. Entonces. Amigos. Si no los pueden adoptar. Tengan el corazón. De compartirlos. Para que ellos. Encuentren un hogar definitivo. Y se den la oportunidad. De que realmente. Alguien. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el video? ¿Verdad que estuvo sorprendente? Y les comparte su amor. Y los haga parte de su familia. Que es algo que también buscamos. Nosotros. En este canal. ¿Qué pudimos aprender bastante? Un lugar donde puedan encontrar. Un hogar definitivo. Esto es Chaparrí. Descanso. Aprender a cuidarlas. Y sobre todo. A saber. Donde comprarlas de manera legal. Y con gente responsable. También recuerden que al final. Tenemos los peluditos. Que están buscando casa. Apoyemos con eso. Demos la oportunidad. De que alguno de ellos. Encuentre el hogar. Que tanto se merece. Y que tanto ha buscado. Aparte. Si no. Pueden. Tenerlos por su cuenta. Por favor. Échenos la mano. Compartirlo. Para que esto se haga viral. Y más gente pueda. Adquirir esos chaparritos. De manera responsable. También. Muchas gracias. Porque últimamente. El canal ha crecido bastante. Estamos a solo 30 suscriptores. De lograr. El gran enelado. Número mil de suscriptores. Y también. Quiero mandarles saludos. A nuestros amigos. Que nos han apoyado. Y también. Recuerden que estamos en un grupo. Que se llama Bandita Reptilera. En donde damos consejos. Y como cuidar a tus mascotas. Incluso antes de tenerlas. Saber que. Si te conviene o no te conviene. El ejemplar. Y darte la información. Pertinente. Y correcta. Así como concientizar. Sale. Saludos a toda la Bandita Reptilera. Y. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos. No olviden visitar el museo. Unión de Salud. No olviden visitar el museo. Gracias.